No es la única figura conocida entre quienes defienden el mal llamado derecho al aborto que se ha molestado por las palabras de Casado. Editorial con Rosa Curaus Mons. Celia Villalobos y el gran Wyoming, esos grandes referentes de la moral universal, no te sé la ironía, han respondido a las palabras con que Pablo Casado abordó el debate del aborto. Sin entrar a valorar, que nos daría para otro editorial, los argumentos utilizados por el líder popular para defender al no nacido, el hecho de que algo tan sencillo y a priori tan elemental como es reclamar que una mujer sea consciente de lo que está haciendo cuando decide acabar con la vida de su hijo no nacido, ha soliviantado al presentador y a la política. Villalobos lo han visto, se ha preguntado que quién es un hombre para decirle a ella lo que es un aborto. Y Wyoming ha intentado corregir a Casado señalando que el feto es un ser vivo pero no es autónomo. Dos preguntas, si en lugar de Casado un hombre hubiera sido una mujer la que reclamara información para las mujeres que planean abortar, ¿le habría parecido una buena medida a la señora Villalobos? Y la segunda, si la autonomía es, según el criterio de Wyoming, el baremo por el que defender o dejar desprotegida la vida humana, ¿qué haría el presentador con un enfermo, con un anciano que no se vale por sí mismo, o más allá, con alguien con discapacidad intelectual? Podrán empeñarse en defender el aborto, sí, pero por mucho que lo intenten no conseguirán convertir en bueno lo que es malo en esencia.